Le queda Vidal, rebote en Politano, Ferreira que la manda para arriba Ahora anticipa el número 11 que es Cabalín, la regaló Por eso a correr con Deiriondo Se viene Deiriondo, habilitado Gallegos Que sí, 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 que sí ¡Gol! 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 ¡De Olimpo! ¡De Olimpo Gallegos! Se gritó como hacía rato No se gritaba un gol en el templo del fútbol valiense Recuperando Deiriondo Abriendo la pelota para Gallegos en el momento justo Que la pinchó magistralmente Ante la salida de Nico Rodríguez Para que se ponga arriba De Olimpo en 20 cumplidos del primer tiempo Batallando como si fuesen los gladiadores de las películas de Hollywood Hoy Deiriondo es Russell Crowe Aquel actor de aquella famosa película, ¿no? Como si fuesen los romanos en el Coliseo Porque para salvarse hay que dejar la piel en cada partido En cada pelota Deiriondo recuperó Asistió, definió Gallegos El goleador que estábamos esperando Se repite la historia de Jujuy Una definición magnífica De la exunión de Santa Fe En casi 21 del primer tiempo Gritalo con todo en tu casa ¡Olimpo del Sur Argentino 1! ¡Santa Marina 0! ¡Golazo de Álvarez Lomático! La lectura del volante central siempre debe ir más allá Deiriondo anticipó con la mente Y después jugó y osó con el pie Un pase riquelmeano entre líneas Para que Gallegos mande una definición Al tope de la cuadriculada de manera magistral Mirá, gol, gol, gol Gol de Santa Marina Increíble Rebotó, vino el centro desde la derecha La sacó Orozco a medias Y el 9 Telechea remató por abajo Delgado Pasó la pelota Increíblemente En segundos Igual a Santa Marina de Tandil El 9 Telechea El centro desde la derecha Ni un minuto se cumplió, ¿no? Un minuto y pico Un minuto y pico Vino el centro desde la derecha No pudo sacar a Orozco El rebote le quedó a Telechea Que lo dedica al banco de suplentes El nacido en Valcarce, Buenos Aires Fernando Telechea, 37 años El ex Tigre, Quilmes, Colón, Patronato, Aldocibi Mucho pasado en primera división para Telechea Remató Y la pelota le pasa entre los brazos Por abajo Al arquero Elgado 1 a 1 ahora el partido En 22 del primer tiempo La verdad es que El gringo de Iriondo Qué bien que cambió el ritmo Una vez que atrapó Una vez que capturó la pelota que anticipó Después cambió el ritmo muy bien Y ahora Vidal Se viene Jambay Está solo Jambay Jambay, Jambay, Jambay Tirol ¡Gol! 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 ¡Diolimpo! ¡Qué partido por favor! Cuántas emociones En el primer tiempo 100% a Urineiro Este gol Condujo y asistió La pulga Vidal Para Jambay Que subió por sorpresa Por el lado ciego Dirían en el rugby Nadie lo siguió, definió ante la salida de Rodríguez Mansamente Por abajo del arquero tandilense Y Olimpo se pone 2 a 1, ahora sí aguantarlo por favor Ahora sí aguantarlo por favor En 26 minutos clavados del primer tiempo Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad Al ganar dijo Pelé, esta temporada es todo cuesta arriba No sobra nada y se sufre muchísimo Por eso cada triunfo es una caricia a las almas aurinegras Que se desviven por estos colores Y que tanto han sufrido en esta temporada A ellos va dedicado este gol de Jambay en 26 y medio Ahora Olimpo del Sur Argentino 2, Santa Marina 1 Graciani abriendo para el Aso, se viene el Aso, viene el centro Para Vidal ¡Gol! 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 ¡De Olimpo Vidal! ¡De Olimpo Vidal! Y Vega que festeja en la mitad de la cancha Levantando los brazos el capitán Levantando al Carminati que hoy brota De alegría como hacía rato no pasaba Un centro majestuoso de Lucas Lazo Como el otro día que cambió la historia del partido en Jujuy Con ese pelotazo precisamente para Vidal Que terminó en el gol de Gallegos En el norte argentino hace 7 días Esa pegada formidable Del ex Rosario Central que la cambió de frente Muy llovida a las espaldas De los dos gigantes De los defensores centrales De Santa Marina Que no contaban con la pulguita Se metió allí Nadie lo encontraba La pulguita Vidal Tan chiquitito cabeceando el segundo palo De Nico Rodríguez Para marcar el tercero Y para de a poquito Porque estábamos preocupados Porque se venía el equipo tandilense Para de a poquito Sentenciar la historia en el Carminati Un centro Un pase Un pase largo Mejor dicho De Lucas Lazo Para que defina de cabeza El segundo palo La pulga Vidal Y dale Y dale Y dale Olimpo Dale Grita la gente Grita Bahía Por de la Bahía Olimpo del Sur Argentino 3 Santa Marina 1 En 13 del segundo tiempo Golazo de Álvarez Neumático